INE. Orden de visita. Proceso electoral 2024. Ruta de visita. Es el orden establecido por el INE como una medida para dotar a la integración de las mesas directivas de casilla de imparcialidad, certeza y objetividad. Mediante el listado de las y los ciudadanos sorteados, generado por el Multisistema ELEC 2024, se busca facilitar y organizar la carga de trabajo, debido a que permite identificar en dónde comenzar diariamente, cuánto trabajo se ha realizado y cuánto falta por concluir. ¿Cómo se determina la orden de visita? Procedimiento a través del Multisistema ELEC 2024. Con base en el mes sorteado, marzo, se ordena el listado de ciudadanos sorteados de cada sección en orden alfabético a partir de la letra sorteada, letra A. En este caso el sistema determina a la manzana número 2 como la primera a visitar por el capacitador asistente electoral y acomodará el listado a partir del ciudadano cuya letra del primer apellido sea el de la letra sorteada, letra A. Posteriormente, el sistema acomodará el listado con base en la referencia geográfica consecutiva del domicilio del primer ciudadano, considerando el nombre de la calle y el número exterior, hasta agotar el total ciudadanos sorteados en esa manzana. Acto seguido se tomará al ciudadano de la manzana que sigue en orden ascendente y éste ocupará, en este ejemplo, el lugar número 9 del nuevo listado, y se ubicarán a todos los ciudadanos de la manzana considerando nuevamente el nombre de la calle y el número exterior. En este caso ocuparán los lugares 10, 11, 12, 13 y así sucesivamente, del nuevo listado. Este proceso se realizará con todos los ciudadanos sorteados por manzana al interior de la sección. Como un mecanismo de transparencia, el listado en orden de visita con el criterio geográfico acuerdo INE barra diagonal CNV 36 barra diagonal AGO barra diagonal 2023. En el listado exclusivamente se incluirá el nombre del ciudadano sorteado y su estatus, es decir, si fue notificado y barra diagonal o capacitado, en caso contrario, la razón por la que no fue así. El marco geográfico electoral lo puedes consultar en la siguiente página. Es el ciudadano por el cual se debe de iniciar el orden de visita, aparecerá la leyenda en tu listado así como en la carta notificación. Es muy importante que respetes en tu carga de trabajo esta semilla. En dado caso de omisión romperás con el protocolo y se someterá a revisión tu trabajo en campo. De acuerdo al ejemplo anterior, el capacitador asistente electoral realizará las visitas para notificar y capacitar, en su caso, a los ciudadanos sorteados, como se muestra a continuación. Primero se identifica en tu cartografía electoral el número de manzana. Después puedes identificar el número de manzana de la ruta de visita. Identifica y encuentra a tu ciudadano semilla. ¿Por qué no encuentro a mi ciudadano en la manzana geográfica que me indica la ruta de visita? Está mal georreferenciado el domicilio. Cuando un ciudadano tramita su INE, inscripción, corrección, cambio de domicilio, reposición, reincorporación, reemplazo, en el módulo de atención ciudadana, indica de manera errónea la ubicación de su domicilio, en otra manzana. Cuando realizó su trámite no existía en la cartografía de la manzana. Cuando un terreno tiene cambio de uso de suelo y antes tenía otro uso, terreno ejidal, de uso industrial, etc., se construyeron casas o conjuntos habitacionales, se georeferencia en la manzana más cercana. INE Déjame en tus comentarios si te gustó. Suscríbete y sigue los próximos videos del proceso electoral. Si te gustan los videos de videojuegos y puedes apoyar a mi hermano Funky Slayer con su canal, te lo agradecería mucho. Gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!